Yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé Que solo con mirarme me tienes captivado una y otra vez Es toda tu presencia, es todo tu mirar Cuando estás cerca de mí siento que el universo comienza a vibrar Y si los pajaritos pudieran hablar Te dirían al oído, te dirían al oído Te dirían lo mucho que te quiero amar Lo mucho que te quiero amar Yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé Y este sentimiento es mucho más profundo de lo que aparenta ser Y pase lo que pase, esa es la situación Pero sea como sea, quedarás muy grabada dentro de mi corazón Y si los pajaritos pudieran hablar Te dirían al oído, te dirían al oído Te dirían al oído, te dirían al oído, te dirían al oído, te quiero amar Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes que yo sé Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes Gracias por ver el video.